y hola qué tal gente youtube cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les voy a enseñar a cómo elevar el parte o hacer parte cuando son un cabo policía o un comandante de escuadra pero antes veamos qué es un parte pues un parte no es más que una toma de lista de los premios militares asistentes y los que no asisten esta toma de lista siempre se hace a primera hora de la mañana que suele ser entre las 7 am o las 8 am lo típico ahora bien también un comandante de escuadra puede elevar el parte de su escuadra por decirlo de algún modo esto lo digo porque hubo un comentario en el anterior vídeo que me dijo que a los comandantes de escuadra también les estaban haciendo elevar parte cuando yo estaba en la pre militar no nos hicieron elevar parte de nuestras escuadras sólo nos hacían presentar a la escuadra enumerarnos cuando yo era comandante de escuadra y estábamos en orden cerrado nunca nos tocó ese nunca nos tocó hacer eso bien pues comencemos con el cabo policía que creo que es el más importante ya que el parte del comandante de cuadra es más situacional y sólo se hace en la primera revista que es cuando están con el tema del orden cerrado y eso bien supongamos que eres un cabo policía y en tu regimiento empiezan a entrar a las 6 de la mañana máximo entran hasta las 6 y 40 y el parte se eleva a las 7 de la mañana primero lo primero el cabo policía tiene que ser el primero en llegar tiene que estar desde las 6 de la mañana o 6 y 10 de la mañana máximo esto porque el suboficial o algún instructor le va a dar los partes para que los tengan listos para las 7 de la mañana los partes son un papelito con la lista de todos los premilitares de la compañía dividido por escuadra este parte está impreso pero ustedes van a hacer un parte como borrador antes de llenar el parte impreso que sería el parte en limpio bien teniendo en cuenta que tienes que ser los primeros en llegar para recibir este parte lo siguiente es a qué hora empiezo a hacer el parte el parte lo vas a empezar a hacer a las 6 y 40 justo a la hora máxima que pueden llegar tus camaradas esto te lo digo porque si lo empiezas a hacer de las 6 de la mañana tu libreto donde vas a hacer el parte de borrador va a estar llena de borrones y tachones y es mejor que la tengas lo más pulca posible para poder traspasar todo al parte limpio que te habrá dado el suboficial anteriormente ahora la forma en la que vas a tomar parte es la siguiente lo primero que vas a hacer es anotar el número de patrullas existentes en este caso para el ejemplo voy a poner solamente 5 pero suelen ser 10 o 11 patrullas por compañía lo siguiente en la parte de abajo de la hoja o al revés escribirá los estándares del parte es decir la información resumida que efectivo forma faltando y total esta información la vas a llenar cuando termines la primera parte de los números en la parte de los números lo que hará será anotar únicamente a las personas que estén faltando de esa escuadra no anotes a los que están presentes sólo anotar a los que están faltando esto porque los que faltan o llegan tarde suelen ser tres o dos de la escuadra sin embargo los presentes serán mucho más que esa cantidad serían 7 8 los presentes y tu libreta se llenaría de muchos apellidos innecesarios digo necesario porque al final lo que le importa al comandante del batallón es saber quiénes están faltando no los que están presentes pondré el ejemplo de cómo quedaría los nombres una vez ya anotado a los faltantes para obtener estos nombres de los faltantes vas a pasar y le vas a preguntar a todos los comandantes de escuadra cuántos están faltando de su escuadra y que te digan sus apellidos si el comandante de escuadra no está pues le preguntar a reemplazante y si el reemplazante no está pues al siguiente y así sucesivamente ahora bien como te dije que empecé a hacer parte de la serie 40 con 20 minutos antes de la 7 am es muy posible que estos que llegaron tarde empiecen a incorporarse a la compañía entonces a esto lo vas a empezar a tachar sus apellidos de esta manera ese tipo ya no cuenta como faltante y ya estaría formando con tipos me refiero a la persona que estaba anotado a su nombre como faltante entonces aquí repetir este proceso hasta que el tiempo ya no te deje es decir cuando ya estén empezando a pedir que le ven el parte entonces aquí sacar las cuentas rápidamente de cuántos precos están faltando y cuántos están formando esto es fácil ya que son unidades sencillas ya que es raro que terminen faltando más de 20 premitares en una sola mañana recordar lo que te hice escribir en la parte de abajo pues aquí vas a poner los datos ya listos como yo estoy haciendo una compañía de solamente 5 cuadras por ejemplo o sea mostrando este ejemplo entonces pondré que el efectivo son 50 premilitares es decir 10 por escuadra con esto en mente empezaremos a reducir la cantidad de formando y aumentar la cantidad de faltando en este caso dejaré que falten tres personas entonces la cantidad de personas formando serán 47 y la cantidad de faltando serán 3 y el total pues sería igual a la cantidad del efectivo 50 ahora bien es posible que les pidan dividir a la gente faltando en categoría ya sea por enfermo cruz verde o lo que sea eso ya depende del contexto de ese momento así que por eso no lo incluyo bien finalmente tenemos listo el parte ahora sólo falta elevarlo para elevar el parte hay pasos que seguir primero que nada te vas a cuadrar enfrente de tu compañía y vas a tomar el mando diciendo segunda compañía a mis órdenes alinear en este caso yo estoy diciendo es una compañía pero puede ser tercer compañía cuarta quinta depende la compañía que ustedes sean luego mandan vista al frente y luego cuando ya mandan vista al frente ustedes sean media vuelta media vuelta mirando hacia el frente con su compañía de espaldas o sea ustedes lean la espalda su compañía y luego manda segunda compañía pisa a la izquierda entonces cuando te da media vuelta y salir trotando hacia el comando de tu batallón y cuando vos gritás vista a la izquierda toda tu compañía tiene que editar su lema este lema no se preocupen que este lema ya lo van a ir practicando en la instrucción al principio no dirán lema simplemente van a decir segunda compañía y ya está o yo que sé fuerza aérea o no sé depende pero es eso la vista a la izquierda significa eso aquí les puedo decir un lema como ejemplo no me digas cuántos son los enemigos sino dónde se encuentran para empezar a matar este es un lema que bueno son así los lemas de la presión así de muerte de guerra de militarismo y vuelo típico bien una vez que llegas al comandante te vas a cuadrar a tres plazos frente a él y lo vas a saludar le vas a decir buenos días mi coronel buenos días mi coronel mis sargentos lo que sea el instructor que esté ahí pero normalmente es el comandante del batallón listo hasta ya tener la primera fase ahora te quedas ahí firme esperando que los demás cabo policías manden el lema de sus compañías para dar el parte una vez que todos los cabos policías llegan a la formación en frente del coronel empiezan a llevar el parte por orden de compañía primero la primera luego la segunda y así sucesivamente al momento de elevar el parte tenés que decir lo siguiente primero obviamente el comandante batallón va a decir ya parte la segunda entonces vas a tener que decir para de la segunda compañía que cuenta con la siguiente novedad efectivo 50 o forma 47 faltando 30 total 50 y listo hasta ahí ya acaba toda la elevada del parte pero ahora qué pasa si están todos formando los 50 en este caso dices efectivo 50 formando 50 faltando cero total 50 si no vea mi coronel el sin novedad se refiere a que no hay ningún faltante que todo está en orden no hay nada que no hay ningún cabo suelto listo ahora el coronel va a corroborar que está en los 50 y para eso va a mandar a tu compañía a enumerarse y si la cantidad numerada no coincide con lo que tenés en tu parte entonces prepárate para sancionar porque lo que estás haciendo es dar un parte falso el cabo policía nunca tiene que fallar al momento de hacer el parte una vez que sí coincidieron los datos entonces el coronel dirá cabo policía pasar a su puesto y es aquí cuando te dobles a tu posición de cabo policía que es a la derecha del primero de compañía es decir a la derecha del comandante de escuadra de la primera escuadra y listo eso sería todo el trabajo que tienes que hacer a la hora de elevar el parte como cabo policía ahora como comandante de escuadra pues simplemente escuadrarse frente a la escuadra mandar enumerarse según cuántos estén restar y sumar y les decía el instructor forman 8 faltando y listo ya estaría porque bueno una escuadra son 10 así que no cuesta mucho como ven el cabo policía tiene que hacer esto todas las mañanas y puede ser un poco estresante para algunos ya que aquí yo hice un ejemplo con 50 pero normalmente esto es con siempre militares para arriba así que por eso es que no muchos llegan a ser cabo policía porque si porque si no son muy lentos para hacer el parte los votarán del cargo el coronel se va a amputar por tardar mucho y bueno gente pues ese sería vídeo de hoy si tiene alguna duda ya saben estará respondiéndola todo por los comentarios así que sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima